Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, se va a emocionar, bueno, más emocionante si decís buenos días vosotros también, vale, gracias por haberme invitado, es un evento increíble, es increíble estar aquí, participar, yo soy directora generante de JB Morgan, pero no trato con las tecnologías de información de JB Morgan, pero yo estoy en el grupo de la inversión, llevamos dinero de fondos, de pensiones y de seguridad, vamos, lo que son pólizas de seguro de vida en las infraestructuras de todo el mundo de JB Morgan, son empresas de servicios que hacen agua, por ejemplo, electricidad, renovables, gas, natural, transporte, este tipo de empresas, no soy experta en tecnologías de la información, hago gestión de riesgo y la gobernanza y como resultado tengo bastante pensamiento acerca de la ciberseguridad y cómo afecta estas empresas de infraestructuras críticas, como en la última presentación hemos visto que estas empresas de infraestructura crítica es donde el riesgo físico se encuentra con el riesgo de ciberseguridad y está al riesgo de ciberataques, habrá tres lecciones que habrá que llevarse a casa de esta presentación, una es la seguridad física, es a través del hacking, bueno, es un problema de seguridad a nivel de ciberseguridad, y luego hay que entender lo que está sucediendo con los que atacan, y bueno, vamos a llamarlo como se llama, son criminales, no son adversarios, no son el equipo rojo, son criminales, y hay que llamarles por su nombre, criminales y delincuentes, porque tenemos una mejor cultura de poder luchar contra ellos, ser los héroes con la máscara, que luchamos contra los delincuentes, y porque algunos se han visto atacados por un ataque criminal, tenemos que compartir esta información acerca de ellos, y lo tercero que quiero que llevéis a casa es todas las oportunidades para los innovadores, todos los que estáis aquí que quieren trabajar en la ciberseguridad, pensar en cuanto a la infraestructura crítica, porque esto históricamente ha sido una parte negativa del mundo, pero se está cambiando la tecnología, en la infraestructura es un mayor riesgo, cuando hablamos de todos los tipos de, bueno, la interconexión en casa con la red eléctrica, que las empresas de infraestructura tienen que luchar contra ellos, los innovadores tienen que trabajar con los municipios y los gobiernos con subvenciones para comercializarlo para los propietarios privados de la infraestructura, y os aliento a que empecéis a ver cómo podéis conectar con los gobiernos y empezar a considerar cómo protegernos frente a estos ataques de estos criminales a través del OTE y también del IT. En cuanto a la infraestructura crítica, son empresas que proporcionan servicios, son vitales para la sociedad, que si fueran atacadas debilitaría, bueno, se apagaría la luz, no habría agua segura, las líneas arias no podrían funcionar, los puertos no podrían traer productos, etc. Así que, por tanto, la protección necesaria para las infraestructuras críticas puede ser más intensa que la protección de las empresas industriales, que el daño solo sería para esta empresa, solo. Y podemos asegurarlo con una infraestructura crítica en cuanto a la seguridad y potencialmente para la sociedad. También, ¿cómo no? Así que, cuando hablamos de propiedad privada de las infraestructuras, no se darán cuenta de cuánto existe. El 80% de los Estados Unidos es infraestructura energética. Es privada. Es increíble esta estadística. Todas las personas que son propietarios de esta infraestructura energética, incluyendo las personas a lo que yo presento, tienen un estándar más alto que los municipios para asegurar que toda su seguridad esté intacta. Pero hay que imaginarse, por ejemplo, ha habido un golpe en un sistema de agua de un municipio. La respuesta, literalmente, estos son datos de cliente, no fue una seguridad, bueno, una seguridad física, pero los clientes dijeron, bueno, las cosas pasan. Esto es lo que dijeron en el municipio, pero imagínate una identidad privada. Dice, bueno, que estas cosas pasan. No sería una respuesta aceptable, evidentemente. Así que tenemos un nivel más alto, es decir, una licencia social para poder operar con estas empresas. Esa licencia social trae consigo una expectativa que haremos todo nuestro poder para proteger a los datos de los clientes y la seguridad de nuestras comunidades y nuestros clientes, que esto es increíble. Está muy bien y estamos intentando hacerlo, pero como han mencionado todos, el tiempo y el dinero son límites, son limitaciones. Y son más limitaciones con propietarios privados porque va a venir bien o de fondos de pensiones y empresas de, bueno, de seguros de vida. Representamos, bueno, a 40 millones de clientes y familias. Tenemos que hacer lo necesario para ellos, pero no más de lo que sea necesario. Y si no llega, si los fondos no llegan por parte de nuestros inversores, vienen de parte de los clientes. Y los clientes necesitan unos servicios, bueno, que se pueden permitir y seguros y fiables. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, de dónde existen los riesgos y hacer todo lo mejor para proteger estos riesgos. No esperar solamente, sino hacer lo mejor posible para protegernos frente a estos riesgos. Bien, y evidentemente lo mejor que podemos hacer acerca de los riesgos tiene que ver con muchas personas. No es una cuestión de IT. La ciberseguridad no solamente es una cuestión de IT. No es una cuestión de IT para infraestructuras críticas. Necesita liderazgo, el consejero delegado de la empresa necesita entender el impacto financiero y los beneficios financieros del jefe financiero y el paisaje regulatorio y lo que a nivel del ayuntamiento local y el impacto sobre los empleados y lo que necesitan. Y voy a aclarar que la infraestructura no es un activo duro, sino tiene que ver que es un negocio de personas con activos duros. Y las personas son la línea de defensa. Así que recursos humanos tienen que participar para saber cómo formamos a la gente, cómo entendemos cómo las personas interactúan en cuanto a la ciberseguridad y entender los riesgos presentes en la infraestructura desde el punto de vista de la ciberseguridad. Necesitamos, y finalmente, evidentemente se precisa, a la Junta Directiva, porque es una cuestión de riesgo de gestión. Es todo riesgo, pero necesita que la Junta Directiva en una empresa esté educada suficientemente para entender, evidentemente, cuáles son las joyas de la corona. Yo voy a llamarla las joyas de la corona de nuestra empresa. Es decir, dónde residen las vulnerabilidades. Y la Junta Directiva tiene que interactuar con los dos jefes de seguridad, con todos los consejeros y el ayuntamiento para entender cuál es el presupuesto, cuáles son los riesgos y qué es lo que estamos haciendo para proteger todo lo que sea importante para nosotros. Así que ejemplos de distintas clases de riesgos dentro de la infraestructura crítica. Este mundo, es decir, hablamos de una empresa pública, apagar la luz es un riesgo enorme físico. Así que esto puede ocurrir directo o indirectamente, como en Ucrania, cerrar la red o apagar la red, o donde es un problema de ransomware que no puedes controlar la red eléctrica. ¿Qué estamos haciendo a este nivel? Bueno, esto lo mencionaron el agua, por ejemplo, y aguas residuales. El riesgo al agua y agua residual. En cuanto a las sustancias químicas y la liberación de agua no tratada, es decir, riesgo de seguridad para la industria, es sustancial a nivel de ciberseguridad. Pero la industria del agua está fragmentada. Hay 70.000 servicios de este tipo, pequeñas, grandes, medianas, privadas, públicas. Y conseguir la información a través de la industria del agua es harto difícil, pero los riesgos son tan increíbles a nivel de seguridad. Tenemos que hacer un mejor trabajo con estas empresas de agua. Los aeropuertos, los propietarios privados, no controlan la torre de control ni la seguridad, no controlan las pistas de aterrizaje. Pero pueden ser puntos de acceso a esos sistemas de control. Si puedes controlar mis cámaras en mi terminal, puedes conseguir información que te permitirá controlar cualquier tipo de sistema de control. Dentro del aeropuerto, todo está conectado a la ciberseguridad en un aeropuerto, aunque tengas solamente el terminal de pasajeros. Es muy importante en cuanto a seguridad se refiere. Cuando hablamos de los renovables, por ejemplo, ¿cuál es el ciberriesgo desde el punto de vista renovable, por ejemplo, de una granja de placas solares, por ejemplo? Bueno, pueden mover los paneles solares en una dirección equivocada. Pero a nivel de renovaciones, ¿cómo está conectado con la red eléctrica? Donde introduce esta energía, hay un acceso a la red que proporcionas a un hacke. Tú eres el riesgo de la cadena de suministro. Es decir, las personas que te proporcionan servicios abren esta posibilidad. Nosotros somos la cadena de suministro desde el punto de vista de las energías renovables. Bien, y finalmente, cuando hablas acerca de, por ejemplo, el gas natural, la distribución de gas natural para los hogares, para cocinar y para la calefacción, si puedes interrumpir el flujo de gas natural, puedes que la gente se congene en mitad del invierno, por ejemplo. Si no hay una buena alimentación y puedes causar explosiones desde el punto de vista del gas natural, ves los riesgos de un ciberataque, son muy duros desde el punto de vista de una infraestructura crítica. Si pensamos un poco acerca, yo soy una empresa, tengo tiempo limitado, tengo un presupuesto limitado, tengo un jefe de seguridad que es increíble, pero tiene que trabajar dentro de un sistema que tiene. ¿Qué hacemos? Así que lo que tenemos que hacer, y la gobernanza entra en ese, hay que entender las normas, es decir, básicas, las cosas importantes, no sino esto o lo otro que ha dicho Andy, y dedicar el tiempo y el presupuesto para proteger esto es lo mejor posible. El primer paso, los puntos de fallo, es decir, cualquier punto de fallo en una empresa de infraestructura crítica tiene que ser remediado inmediatamente, tiene que tener redundancia, hay que tener una manera de no tener puntos únicos de fallo, y los puntos de acceso también, cuántas personas pueden llegar a qué segmentos, podemos desegmentar, por ejemplo, o desegregar ciertas zonas donde esta joya de corona crítica, podemos reducir y limitar el acceso a esto, cómo lo hacemos, cuál es el riesgo que existe en las personas en camiones, que tienen que, por ejemplo, medir tu dispositivo en tu casa para medir la luz, por ejemplo, cómo está conectado con la red, y cuál es el potencial, por ejemplo, que puede causar daños potenciales a tu empresa. Y casas inteligentes, redes inteligentes, si hay energía solar, estás conectado con la red eléctrica, eso significa que alguien puede introducirse en tus cosas inteligentes en tu casa, ¿cómo podemos evitar esto y asegurarnos que esto no es justa? Cuando hablamos acerca de la energía solar de una comunidad, por ejemplo, cuanto más la energía localizada está conectada a la red, por ejemplo, hay más puntos de acceso desde el punto de vista de la ciberseguridad, y hay que pensar un poco en una respuesta de Internet, los criminales existen, los delincuentes están interesados en hackear y pueden tener éxito, ¿cómo pensamos en qué es lo que hacemos? Y si existe, ocurre un evento, se necesita el apoyo de muchas personas, y hay que pensar en las distintas partes de la organización, no puede ser la responsabilidad del jefe de seguridad, tenemos que ir a la junta de directores, el jefe financiero, el consejero delegado, hay que tener mejores conversaciones y dedicar a las personas para que entiendan los riesgos que se presentan, y puede estar en la sala, pensar en cómo se responde. El primer nivel de respuesta es entender la luz, que se conecte la luz y el agua, la seguridad física primero, y luego después podemos establecer un plan de comunicaciones, cuándo, saber que el agua está segura, y informar cuándo se va a encender la luz otra vez, sin enviarle un correo electrónico, por ejemplo, que no se le puede enviar porque no hay luz. Pero hemos tenido planes de respuesta a incidentes donde la respuesta era que vamos a enviarle un correo electrónico a todo el mundo en la empresa para responder a esto, para reunirnos y mantener esta conversación. Pero había un hack, se había hackeado el correo electrónico y no se puede comunicar. Sí, hay que tener un plan que funcione bajo varios escenarios de un ataque. Y entonces uno de los problemas principales del proceso de seguridad es diseñar, comprobar, revisar y reensayar, que funcione bajo todo tipo de escenario, asegurarte que tus sistemas pueden ponerse al día y segregarlos de tal manera fuera de la red lo más rápido posible, bajo cualquier tipo de escenario de estrés. Y luego compartir información, como hemos mencionado antes, es la manera clave de hacerlo, entender cuáles son los puntos de presión dentro de la impulsa de todo el mundo, y también los tipos de ataques que se están viendo en la industria para hacer mejor, para entender de dónde vienen las amenazas, para dejar de esperar y esperar arreglarlos con estos productos que serán beneficiosos, evidentemente, para evitar este tipo de ataques o evitar unos ataques que vayan a tener éxito. Hemos hablado de educar a la Junta de Directores y recientemente hemos reunido con una formación a terceros de todas las 19 empresas, no para que la Junta de Directores sean expertos, pero que tengan convivencia de hacer preguntas y que tengan cierta edad y una demográfica que no se sientan muy cómodos con la IT y que no puedan cuestionar al jefe de seguridad. Esto hay que sacarlo de la ecuación. La gente tiene que entender que esto es un riesgo, que la Junta de Directores y la alta dirección es responsable de ello y tiene que educarse suficientemente para que lo entiendan claramente. Volviendo a los empleados, la primera línea de defensa es el mayor riesgo. ¿Cómo podemos cambiar la cultura de nuestros debates o diálogo con los empleados para que nos sentamos que es un cumplimiento? ¿Cuántos tienen que hacer formación de ciberseguridad en base a una web? ¿Cuántos están emocionados de hacer esta formación de cumplimiento a nivel de página web? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo decimos, bueno, sois superhéroes, estáis evitando el crimen y manteniendo el agua limpio y una conexión con la electricidad? Todos de vosotros sois la defensa a un criminal que quiere dañar a tus clientes y tu comunidad, tus padres, tus hijos. Estas personas quieren dañarles y hacerles don. Pues sois la primera línea de defensa. Sois un superhéroe. Tenéis la máscara de superhéroe. Y eso es lo que hacen los héroes. Es decir, ¿cómo cambiamos la conversación con nuestros empleados, con todos nosotros, para decirles, esto no es cumplimiento, esto es luchar contra los delincuentes. Sois increíbles. Hacerlo todos los días. Cuanto más podemos cambiar este vernacular, por ejemplo, la primera línea de defensa tendrá éxito a la hora de prevenir el cibercrimen. Varios casos, porque a todo el mundo les encanta, afortunadamente no hemos tenido penetraciones físicas de ciberseguridad, pero hemos tenido protección de datos y ransomware. Ransomware puede bajar tus sistemas y puede bajar también la producción física. Puedes hacerlo indirectamente. No tienes que tener la cibertecnología para cerrar la red. Puedes hacer ransomware para prevenir que yo haga funcionar la red. Has hecho vuestro trabajo como criminal sin saber cómo apagar el sistema. Persever, pero algunas de las cosas que hemos visto en una de las empresas, tiene un app en Google, en el App Store, que no era suyo, por tanto, era un app fraudulento, parecía como era él, y permitió que los clientes entraran y que introdujeran todos los datos al app para pagar su factura online. El app tenía que pagar para bajarlo y daban el número de las cuentas en la empresa de agua. Es decir, no solamente se les robaban, sino que los hackers tenían mucha información vital acerca de estos clientes, de sus tarjetas de crédito, por ejemplo, y información potencial de todos estos números de cuenta para la empresa, que podían entrar e infiltrarse dentro de la empresa. Las amenazas no son ni siquiera de dentro. Hay que monitorizar todo el web, la web, los apps. Si hay páginas web duplicadas para que la gente proporcione información y parecer que realmente es la empresa real, y la gente introduce su información, por tanto, ni siquiera solamente son riesgos. Dentro de la empresa hay riesgos fuera de la empresa que se tienen que monitorizar. Hemos visto, bueno, digamos, también ciberseguridad de pagos muy sofisticados. ¿Saben cuándo tienen que pagar? Por ejemplo, si yo te debo 115 millones de dólares y tengo que enviártelo el jueves, estamos viendo correos electrónicos que servían al vendedor, que tienen que pagar, que tienen exactamente, que parece que vienen de nosotros, con una diferencia de dos letras. Por ejemplo, ¿saben la cantidad, la fecha, el número de la factura? Ahora, claramente están en nuestro sistema o el sistema del proveedor esperando y leyendo correos electrónicos, y luego cambian los números de cuenta y el pago lo dirigen a otro sitio equivocado. Tiene que haber una doble autentificación, por ejemplo, pero no se confirma por teléfono que se hace cambios, están cambiando números de teléfono, meses por adelantado, cuando llamas para la confirmación, ellos lo reciben y no la empresa. Por tanto, estamos viendo un aumento en pagos sofisticados, es decir, necesitamos innovadores para ayudarnos a cómo arreglarlo rápidamente. Es tener una marca clara de correo electrónico, es decir, cuando ves un correo electrónico diferente, sabéis que no viene de la empresa, si es entre el vendedor y la empresa, eso no necesariamente nos ayuda. Sé que no me queda mucho tiempo y quería dejar un poco de tiempo para preguntas, así que voy a acabar rápidamente dándoles las tres lecciones que hay. Tenemos que compartir información, compartirlo a través de las industrias, dentro de las industrias. Tenemos que dejar que la gente tenga confianza y que no se sienta como víctimas para abordar qué tipo de ataques ven, para poder preparar una infraestructura crítica para proteger estos ataques, innovadores como vosotros, para crear productos, que trabajar con los gobiernos y monitorizarlo para que se pueda vender a la empresa privada de estas infraestructuras críticas. Y hay que darse cuenta que también que la infraestructura crítica disponible para las sociedades y las empresas está a riesgo físicamente del ciberataque y tenemos que pensar en profundidad acerca de este riesgo. No tengo mucho más tiempo, pero si hay preguntas, estaré encantada de responder. Vale, pues no, vale, sí. Disculpen, pero bueno, podemos escuchar la pregunta de la sala. No lleva, no tiene micrófono. Sí, nosotros, en nuestra cartera, cualquier tipo de ciberevento tiene que ser, en 24 horas se nos tiene que informar y luego se envía a las otras 18 empresas de la cartera, aunque no es relevante, siempre es relevante decir, en cierto modo, las otras empresas pueden conseguir información, esto para defenderse. Tenemos, compartimos las mejores prácticas muy, a nivel interno, tenemos, si te atacan, de cualquier manera, aunque no tenga éxito, pero lo has detectado, informamos al resto de nuestra cartera y las empresas son de InforGuard, ISEX, por ejemplo, y también de otras empresas que comparten información, pero no reciben tanta información en tiempo real, de vivo a la esfera de que te lleve a juicio. La gente no está compartiendo fuera de sus organizaciones lo suficientemente rápido para luchar a los criminales, como a mí me gustaría, por ejemplo. Más preguntas, no es que tenga mucho tiempo, pero muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por haberme invitado.